Este es un trabajo que ellos realizaron en donde nosotros reciclamos estos recipientes de desodorante parte electrónica de la disquetera, la cortatera, hicimos interna entonces el proyecto que tenemos ahora es actualizar dosas de internas viejas, tecnología antigua y hacerlo con LED porque tiene mayor eficiencia, menor consumo duran más e iluminan mucho más, mayor rendimiento y a causa de mi investigación pudimos hacer esta linterna que posee tecnología UV de noche se detectan los balacranes, esto no se hace en ninguna parte de la Argentina así que la idea sería poderlo lanzar, publicitarlo en todos los medios que a raíz de esta capacitación estos chicos elaboran con mi ayuda, con mi investigador entonces, bueno acá está de día, ellos son de hábitos nocturnos entonces si quieren ver la demostración pasamos a un lugar donde estén oscuros y los solzamos el efecto que produce es ver los fosforescentes entonces de esta manera se lo puede cuando uno ingrese a la casa de noche puede ver el patio en el parque de la ciudad o todo lugar oscuro donde ellos aparezcan revisamos los rincones, ¿a qué va esto? todas las medidas de salud, del ministerio de salud son de precaución pero no radican el problema con esta linterna lo podemos erradicar y el segundo paso ¿qué hace el bicho con el bicho? reacciona con la luz ultravioleta y lo fluorescente segundo paso sería introducirle paneles solares para que se recargue baterías recargables y posteriormente ver si introducimos luces en las casas ultravioletas tocamos la tecla y directamente ya ilumina todo el ambiente y ya podemos divisarlo así que están invitados para que nos veamos gracias gracias